Esa es una expresión de deseo porque acá, por lo general, no tratamos ni celebramos las buenas noticias, sino que por el contrario, tenemos que debatir todo aquello que aparece en la agenda y genera debate y genera polémica. Escuchaba recién la puesta a punto de Telemundo y me acordaba de... Lo que debatimos creo que fue ayer, ¿no? Si había o no que legalizar las drogas, en combate contra el narcotráfico, si estaremos lejos por este cruce que hay ahora entre Dastuve y Radio, por lo de si la marihuana era o no la puerta de entrada a otras drogas, estamos realmente lejos en poder imaginar una situación así, que nadie está diciendo que sea la óptima, pero por lo menos un punto de debate posible para la lucha contra el narcotráfico. Pero bueno, hoy tenemos aquí con nosotros al senador del Frente Amplio, Daniel Calliani. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y la razón de esta invitación tiene que ver con un episodio protagonizado por el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, y un acto político al que concurrió, cosa que no debe, no puede, por disposición legal, aunque él dice que pasó a saludar. El pasé a saludar ya lo habíamos escuchado antes, ¿no? Ya se remira. Pero en cualquier momento... Hashtag pasé a saludar. Sí. Bien, ahora, después también pasó a saludar a lo de Mujica. Yo no sé si eso entonces le quita trascendencia a lo primero, o que si fue un acto inconsciente, sin intencionalidad, o por el contrario, sabía lo que hacía, como dicen, incluso dentro de su propia fuerza política, para Callani, para el senador, es inadmisible. No, a ver, el problema de Enciso es que él es, en reiteración real, ya ha violado varias veces el Estatuto del Servicio Exterior. Para que la gente tenga una idea, los integrantes del Servicio Exterior que entran por concurso de oposición y mérito, tienen un estatuto especial, parecido a los militares, a los policías, que no pueden, entre otras cosas, hacer actividad política partidaria, ni participar, entre otras cosas, porque son quienes representan a todo el Estado uruguayo, en este caso, en otros países. Y por tanto, tienen que mantener un principio básico, que es respetar, sobre todo, la voluntad de toda la nación, que integran diferentes partidos políticos. Artículo 2 de la ley 19.841. Enciso es bicho político, que fue designado políticamente por el Presidente de la República como embajador en Argentina, como en otros casos y en otros gobiernos, también han habido embajadores políticos en destinos muy importantes, lo cual yo entiendo que es también legítimo y necesario. Pero en realidad el problema que tiene Enciso es que ha sido, ha violado en reiteración real el Estatuto, que a él lo compete, más allá de que sea designado político. ¿A qué otro episodio se refiere? Bueno, él participó, entre otras cosas, en la ley de urgente consideración, en el debate con respecto a la campaña electoral, él participó, que no lo podía hacer como embajador. Él, entre otras cosas, también hizo alguna serie de consideraciones el año pasado sobre si el Frente Amplio ganaba las elecciones, algunas consideraciones de tipo político partidario. Que pidieron a venir menos inversores. El propio Agustillo tuvo que observarlo, que en realidad es una sanción simbólica. Porque en realidad él es embajador político. La real sanción sería removerlo por parte del Presidente de la República. Pero bueno, todo este tipo de cosas lleva a que él ahora participó en una actividad política partidaria electoral de uno de los integrantes del Partido Nacional que se presenta a las elecciones internas de su partido político. Estamos hablando de Delgado. De Delgado. Y bueno, participó, por lo que dicen los que estuvieron ahí, yo la verdad que no me tiré por la prensa, que participó e incluso debatió sobre los contenidos de la campaña. O sea, que no es que pasó a saludar. Y creo que ese pasó a saludar después es como una ironía, para mí me gusta una tomada de pelo, en cierto sentido, es decir, en realidad no reconocer algo que está mal y que además termina generando un problema para el propio gobierno. No fue el expresidente Tabaré Vázquez cuando pasó a saludar a un acto político también, ¿se acuerdan? Sí, pero una cosa es ser electo Presidente de la República. Es decir, la calle POU participó del debate de la Ley de Urgente Consideración y había toda una discusión desde el punto de vista legal si él podía participar o no. Ahora, ese Presidente de la República está electo por la mayoría del conjunto de los uruguayos, tiene determinada legitimidad. En este caso, él es un embajador designado por el Presidente de la República, no es una persona electa por la ciudadanía, me parece que son cargos de naturaleza totalmente diferentes. Y en este caso, creo que cuando él fue designado, tendría que tener esa, por lo menos, cierta solvencia en esas cuestiones. Y me parece que además le genera un problema al propio candidato, precandidato delgado, porque le mete una discusión, que en vez de estar discutiendo sus líneas estratégicas, que están discutiendo si él podía estar o no estar en esa reunión, y también al propio gobierno, porque en realidad Delgado es el candidato del Presidente. Paganini, la calle, el Presidente, ¿quién lo tiene que resolver? Bueno, el que tiene cartas para considerar, primero es el Presidente y el Ministro, ¿no? El Ministro para saber, nosotros vamos a consultar al Ministro si en realidad si él estaba haciendo uso de la licencia, si él pidió o no instrucciones o autorización para poder participar de esta reunión, calculo que no, porque en realidad el Ministerio tendría que haber negado, y saber qué consecuencias va a tener. Bueno, yo creo que en realidad esta es la consecuencia más natural que tiene que tener Enciso, es si él se quiere dedicar realmente a la campaña política, que aparentemente le gusta, y él fue diputado, fue intendente, o sea, es una persona que tiene una trayectoria dentro del Partido Nacional, y además un prestigio dentro de Florida, me parece que es lo que tendría que optar, es justamente decir, bueno, yo renuncio a este cargo, no voy a tratar de poner en una situación incómoda al gobierno y a uno de los candidatos, y dedicarse entero a la campaña política, como lo puede hacer y como lo debería hacer, generalmente para su partido, pero bueno, lo que no puede hacer son las dos cosas, y eso creo que sin duda hay que señalarlo, primero porque además también termina embromando a todo el servicio exterior, hay, por ejemplo, otros, hay como 20 designados políticamente por este gobierno, más allá de que este gobierno había dicho que había muchos embajadores políticos designados por parte del anterior gobierno, pero por ejemplo, Hierro López está en Perú, Hierro López puede perfectamente, entonces mañana venir a una reunión de Tabaré Viera y participar activamente en la campaña, ese es el mensaje que estamos dando, o se va a tener una apreciación con los que son amigos del presidente, a mí la sensación que me da es que si Enciso fuera de Cabildo Abierto del Partido Colorado, Enciso ya no estaba más en la embajada argentina, como es amigo del presidente, y sabemos que este gobierno tiene algunos deslices con los amigos, me parece que hacen viagordo, me parece que no está bueno hacer vista gorda y me parece que también hay que señalarlo y ver qué se va a hacer por parte del gobierno. Bien, lo de que el gobierno tiene deslices con los amigos, bueno, obviamente es su opinión y puede estar sometida a debate si les parece, pero antes que eso, decía desde el oficialismo, no sé si fue Mieres, el propio Delgado, que estos temas en realidad a la gente no le interesan, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué pensás? No, eso sin duda me parece que está por fuera de lo que tiene que ver con los problemas cotidianos de la ciudadanía, corre por otro carril, y de hecho tengo varias diferencias con lo que plantea el senador, pero quizá algo que sí puedo decir es que no me pareció oportuno en el sentido de que justamente hoy se está hablando de esto en vez de quizá estar discutiendo los lineamientos de la política exterior o de el senador estar discutiendo... ¿Cómo? Tiene un gol en contra en Cisa. Creo que no fue oportuno porque justamente hoy se está planteando esto y quizá me gustaría escuchar qué piensa el senador sobre los lineamientos de política exterior, también pensando en una futura campaña electoral, creo que el debate tiene que ir por otro lado. Me parece que lo discutible es si estrictamente entendemos que esto fue político partidario o no, si la visita a Mujica, por ejemplo, es político partidario o no. ¿Pero es discutible lo de si el acto delgado era político partidario? ¿Qué acto? No fue un acto. El embajador en Ciso fue a una reunión, fue a ver a Álvaro Delgado que, como fue a ver de tarde al expresidente José Mujica, ¿dónde estaba el acto? Yo no me enteré. Mujica que no es candidato. Que no es candidato a nada, hay una cosa... Bueno, entonces vamos a poner restricciones a ver si la gente... Eso se puede venir con quien quiera, lo que no puede participar es la política partidaria electoral. Pero entonces sí es discutible. No, no, lo delgado no tiene ningún tipo de discusión. Usted está poniendo a Mujica. No, pero ¿dónde está? ¿En qué artículo dice que si la persona es candidata se puede reunir con ella o no? Pero si fue expresidente de la República, líder del Frente Amplio, indiscutido, eso no es política. El tenor de la reunión. Mujica no es política. Bueno, pero ¿quién lo determina? Y los contenidos de la reunión. ¿Lo determinamos nosotros desde el panel de esta boca de mía? No, pero sería oportuno que lo clarificara. ¿Que sería oportuno que lo clarificara? Sí, por qué no. El Estatuto del Funcional del Servicio Exterior y creo que además no sé bien, yo no escuché a nadie que defienda esto. Además, creo que las voces que han salido sin nombrarse, básicamente han dicho que ha sido un gol en contra y que ha sido un problema. Yo eso lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que... El Ciso se equivocó, habrá que aplicarle la sanción. No doy la derecha absoluta de que esto se haga claro. Pero no, 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 eso es lo que estoy planteando. ¿Es para echarlo? ¿Es para pedir su renuncia? Jurídicamente, no, para nada. Para nada. Me parece que ya metió la pata en la otra vuelta. Entonces, a ver, no es que hizo en la embajada en Buenos Aires, colgó una bandera del Partido Nacional y junto a gente... lo que pasa es que hay normas. Hay normas y me voy a referir a normas. A ver. Porque un tema es el tema jurídico y otro tema es el tema político y está bien marcarlo. ¿Y que hay que poner lo político por encima de los jurídicos o no? Bueno, no sé, eso se verá, es una discusión, pero nosotros tenemos y otra cosa es, insisto, ¿a la gente le importa esto? Bueno, ese es otro tema más que creo que no. Pero de todas maneras, se pone sobre la agenda, se le levanta un centro al Frente Amplio, está muy bien que el Frente Amplio lo recoge y vaya a cabecear. Eso lo haría cualquiera. A ver, acá no somos tontos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La ley 19.841, el artículo 2 y el 3. Yo en el artículo 2 no lo voy a leer porque aburro, pero no le veo que encaje demasiado en este tema. La ley 17.060, que también es una modificación al Estatuto de Conducta del Funcionario Público en el Decreto 30 del 003 que lo reglamenta, lo que dice, igual que el artículo 58 de la Constitución, en pocas palabras, es que los funcionarios están al servicio de la Nación, no la Nación al servicio del funcionario y que claramente no pueden participar de actividades políticas. De eso estamos todos de acuerdo. Ahora bien, el artículo 58 de la Constitución también dice que no pueden participar de actividades políticas en los lugares donde desempeñan sus funciones y en los horarios en el cual desempeñan sus funciones. Entonces, nos podríamos poner a discutir fino si Enciso estaba de licencia o no, si estaba o no cumpliendo sus funciones políticas o si estaba en una misión oficial, ¿no? O desempeñando su cargo como embajador cuando fue a la reunión esta que tuvieron allí con Delgado. Y entonces, ¿cuál sería el método de destitución? Lo indica el artículo 168 de la Constitución, el inciso 10, que indica que el Presidente de la República, entre tantas otras funciones, podrá destituir a los funcionarios diplomáticos o consulares siempre y cuando en el ejercicio de su función mancillen su buen nombre o el prestigio del país, que creo que aquí no pasó tampoco. Eso sería el plano jurídico. Si nosotros tenemos un juicio por destitución, yo creo que tiene más a favor de que no sea destituido de que si, ahora bien, después tenemos el plano político. Porque todas estas normas las sabemos nosotros porque más o menos tenemos conocimiento jurídico del tema. Pero el común de la gente, el votante en el año electoral eso no lo sabe. Entonces, la conclusión que yo tengo que sacar es no debió haberlo hecho. ¿Es para destituirlo jurídicamente? No. Ahora, si era oportuno que se presentara allí, tampoco. Y como ya tenía un antecedente, la verdad, metió la pata. Para destituirlo, creo que no es. Porque ahí tendríamos que analizar fino si era un acto político o no, que quizás sí, porque hay una reunión de políticos, está perfecto. Si estaba o no en funciones como embajador, que creo que no, que no estaba como funciones en embajador. Y después exactamente cuál fue el grado de participación en ese acto. Si pasó o no pasó, vino, se fue. Lo de Mujica no tiene nada que ver. Mujica no es candidato, Topolski tampoco, parece que se conoce desde hace muchos años y fue a tener una charla como tiene cualquiera. Eso hay que sacarlo por un costado. En conclusión, jurídicamente, no hay que destituirlo si un tirón de oreja porque se equivocó de vuelta. Por acá. Y yo creo que lo que sería razonable es que el propio Enciso, que no es un político cualquiera, es un político que está en carrera, que tiene aspiraciones legítimas desde el punto de vista político, abandone la función que tiene para poder dedicarse lleno a la campaña política que evidentemente es lo que quiere. Porque, a ver, cuando se habla de los embajadores de carrera y los embajadores políticos, quienes son designados como embajadores políticos en general o están ya al final de su carrera o tienen conexiones con la política pero no son dirigentes y líderes políticos y en el caso de él que sí lo es, yo creo que sería oportuno, comparto que no es para rasgarse la vestidura ni para, quizás para una destitución, pero sí para que él mismo, digamos, tome cartas en el asunto transparente y se dedica a lo que evidentemente quiere dedicarse. Pero, para mí esto, más que ver el episodio aislado es un poco lo que decía Fernanda, ver cuál ha sido la política internacional de Uruguay porque esta para mí, a todas luces, es la peor cancillería de la historia reciente Uruguay. Después de la recuperación democrática no tuvimos una cancillería tan mala como esta. Pensemos que arrancamos con Talvi que dijo, yo me voy a dedicar a la diplomacia en serio, voy a dejar la diplomacia de cóctel de lado, duró unos pocos meses. Después vino Bustillo que hizo todo lo contrario, fue la diplomacia de cóctel en la máxima presión. La gran apuesta en política internacional que eran los acuerdos comerciales, bueno, pasando raya y Sartori lo está diciendo desde la Interna Partida Nacional, no hay ningún acuerdo comercial relevante que se haya implementado, que se haya alcanzado, salvo un acuerdo de comercio entre zonas francas entre Brasil y Uruguay y ahora recientemente quedamos pegados con el caso Guatemala donde toda la comunidad latinoamericana se estaba expresando con preocupación por lo que allí estaba sucediendo y nosotros en silencio. Y la frutilla de la torta, el caso Marcet, los audios entre la vice canciller y el canciller. O sea, creo que es una perla más del collar de lo que para mí es la peor cancillería desde la recuperación. Más allá de que no estoy de nada de acuerdo con eso, pero no es el tema de hoy. ¿Qué tiene que ver inciso en todo esto? ¿En Marcet? ¿Qué tiene que ver inciso? No, no, te lo sumo como una cadena de acontecimientos que perjudican la reputación institucional de la política exterior y de la cancillería uruguaya. Yo recuerdo un Sergio Abreu, recuerdo un Enrique Iglesias, recuerdo uno Perti, o sea, hablo de partidos, digamos, de lo que hoy es la coalición con un prestigio en política internacional que está lejísimo de lo que estamos viendo en este momento. ¿Vero? Bueno, creo que eso ha derivado en otro asunto, ¿no? Que puede estar vinculado, no digo que no, pero me parece que lo primero era lo de inciso. Creo que el punto de inciso es que ya viene de un llamado de atención. O sea, que cuando el propio Bustillo en su momento le llama la atención por lo que dice en Argentina respecto a qué pasaría si ganara el Frente Amplio en este año electoral y los inversores, allí hay ya una cuestión que tendría que haberle por lo menos puesto allí, decir, bueno, tengo que ser más cuidadoso con mi comportamiento, por lo que entiendo que en Ciso sabía lo que estaba haciendo cuando lo estaba haciendo. Creo que en definitiva esto de decir importa o no le importa a la gente, tenemos mucho entrevero. A veces hasta los periodistas tenemos que volver a repasar qué es lo que puede y no puede hacer determinado político, porque hay otros cargos que hasta hace tres días estaban ejerciendo desde lo más encumbrado del Poder Ejecutivo haciendo campaña política y pasa a nivel de lo departamental y pasa a otros niveles. Entonces yo creo que hay como una suerte de consenso de que todo el mundo está en campaña y que todo está más o menos permitido. Sí, bueno, de hecho hay muchas actividades que se le han indigado a hoy personas que tienen cargos, que ocupan cargos como de campaña política y bueno, uno se quejan, otro se quejan y después pasa y entonces... Es que allí hay un límite que muchas veces se vuelve difuso y difícil de establecer si lo que se está haciendo es una apuesta a determinada gestión o si lo que se está haciendo es una apuesta a lograr mayor visibilidad para obtener determinado cargo. Yo no sé si existe en esta circunstancia un tiempo como existe, por ejemplo, cuando uno se va a volver a candidatear para las intendencias y demás, si él tiene que renunciar, ¿hay plazos para que renuncie para ser candidato? No. ¿No los hay? Sí, bueno, tendría que renunciar antes de presentarse formalmente en la candidatura en una lista porque él no podría estar figurando en una lista nacional o departamental y al mismo tiempo representar al Estado uruguayo, en este caso, en el exterior. Eso sí, pero eso es una interpretación que se hace en función de las inhibiciones que tiene su cargo. Yo quiero hacer una interpretación, en realidad, lo que él mencionaba sobre el procedimiento para destituir a un funcionario es el caso de un funcionario público, en el caso de Enciso es un funcionario de designación política, más allá de que corresponde el mismo estatuto, en realidad, es una designación del presidente de la República y es de confianza política. Sí, alcanza con que se le retire la confianza como para removerlo. No creo que sea, digo, este el caso que amerite una remoción, pero sí creo que es interesante ver algo que ustedes dicen, ¿no? Si esto lo hubiese hecho otro partido, si lo hubiese hecho otro socio de la coalición, si el embajador fuera un cabildante y va a una reunión de cabildo, estarían tal vez desde el Partido Nacional molestos con esto. ¿O qué sucedía si lo hacía el Frente Amplio? Y también sería si lo hacía el Frente Amplio se estaría diciendo en ese momento, si viene el derecho de la embajada a participar de un acto del MPP, estaríamos diciendo lo que corresponde. O recaudando fondos para traer argentinos a votar Uruguay como sucedió. Me parece que en eso hay que ser ecuánimes, entonces, estuvo mal, estuvo mal, y no es que pasó a tomar un café, me parece que él mismo admite que participó de una reunión de carácter partidario en la que se estaba delineando nada más y nada menos que una estrategia de campaña, estaban muchos de los principales referentes que apoyan a Delgado. Entonces me parece que por lo menos habría que tener cierta señal, o renuncia, dice, sí, me equivoqué, voy a precipitar una renuncia que tal vez tiene planificada para más adelante, para dedicarse a la campaña, o a nivel de la Cancillería, bueno, ¿sabes qué? ¿no estuvo bueno esto que hiciste? Ya está, ¿no? Dos tarjetas, después ya sabrás qué haces. Senador. Sí, a ver, yo creo que esto es, creo que lo primero es, con los suyos tiene que ser más severo el presidente, no puede hacer la vista gorda. Creo que en todo caso, capaz que lo que puede darle un deslice es decirle, bueno, mire, no te saco ahora, pero en un mes renuncia, porque en realidad lo que no puede seguir haciendo es incumpliendo con una ley. Primero porque es un embajador designado por el presidente de la república y además es amigo personal del presidente de la república. Después está toda la discusión acerca de la política exterior, que a mí me encanta ese tema y yo no tengo problema de venir de vuelta y discutimos sobre ese tema. Es un tema que lamentablemente a la gente le gusta poco, pero es un tema muy trascendente para el Uruguay, pero no es un tema para discutirlo así. Sí, yo creo que sin duda el Uruguay tiene un rezago importante en materia de inserción comercial. La tenía en el 2019 cuando este gobierno nos criticaba porque no hacíamos ningún, firmamos ningún acuerdo comercial, más allá que se firmaron con Chile y con México y una serie de cosas. Ahora que pasaron cuatro años y el mundo cambió, vaya si tenemos problemas y miremos los números de las exportaciones y lo que está sucediendo con nuestro sector productivo. Pero esa es una discusión que sin duda no está colocada en la responsabilidad que tiene Enciso. Enciso podrá representarnos a nivel bilateral con Argentina. Él ha hecho algunas gestiones importantes, yo también se las reconozco. También ha sido responsable de conducir a una embajada que tiene grandes problemas, entre otras cosas designadas políticamente otro tipo de actores, que no es el caso, yo no vengo a discutir eso, pero que sin duda también hace a el estado de situación de la política exterior y cómo se han tomado algunas partes institucionales del Estado uruguayo que además todos cobran en dólares en Argentina, ¿no? En dólares en Argentina que es un plus más, como cobran suculentos y cobran suculentos salarios en CTM y algunos otros organismos internacionales para amigotes políticos. Y creo que eso también es un deterioro o un deterioro institucional que el Uruguay ha tenido que siempre intentamos tratar de tener cierta por lo menos prestancia. Hemos cometido errores, ¿no? Todos los partidos... ¿Todos los funcionarios diplomáticos cobran en dólares? Todos, sí. Todos, siempre cobran en dólares. Y los que están designados políticamente también. No puede ser responsabilidad del presidente de la República lo que viene está pasando en Argentina y que se contase. No, no, pero si es responsabilidad del presidente de la República designar un amigo para ser el encargado de negocio. A un amigo que tiene por lo menos antecedentes de contrabando. Antecedentes de contrabando. Ese es el que designó el presidente de la República en Argentina. ¿A ti te parece que el único mérito... el presidente electo dos veces fue diputado representante por su departamento? Capaz que no me escuchaste, yo no dije... Creo que no es... Yo reconocí su trayectoria. Bueno, pero recién... Dije que incluso había hecho gestiones muy interesantes. Recién dijiste eso. Dije que el problema que ha tenido Carlos Enciso en la Embajada Argentina con la gestión de la Embajada es que ha tenido designaciones de él o del presidente de la República de personas que no son idóneas. Eso recién... Absolutamente nada de lo que tú dijiste capaz que me malinterpretaste y pido que después te fije, pero en realidad en ningún momento incluso yo atacé a la persona de Carlos Enciso que tengo la mejor por lo menos consideración hacia él lo que sí tengo que señalar son cosas que él hace incumpliendo la ley y que además me parece que lo que tiene que hacer Carlos Enciso es sincerarse. Si él es un bicho político y quiere participar en la campaña política porque no puede mantenerse al margen que renuncie y que haga campaña política que es lo que puede hacer y es lo que tiene que hacer. Y hablando de sincerarnos propongo para el próximo bloque porque también lo mencionó el senador en tema de los cargos en el CTM que además va a ser básicamente la consulta Paganini. Así que lo dejamos para el próximo bloque. Ya venimos.